Hace un ratito nada más hablábamos de la reforma laboral y también de los derechos de los trabajadores, de las pérdidas en caso que se aprobara la reforma laboral. Y por eso ya tenemos nuestros invitados, de los cuales vamos a debatir, escuchar y aprender también de qué se trata la reforma laboral y qué tenés que hacer vos, que estás en tu casa, preocupado por si perdés el trabajo, si no lo perdés, si perdés las garantías y todos tus derechos. Por eso le damos la bienvenida ya a Cristian D'Alessandro, abogado previsionalista. Bien, muy bien, salió. Previsionalista, así se dice. Gracias por estar esta tarde. Gracias por invitarme. Matías Cremonte, ¿cómo te va? Hola. Buenas tardes, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas y también Fernanda Layun, contador especialista en impuestos y precios de transferencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con Matías. A ver, Matías, vos has escrito varios artículos en relación a esta reforma laboral, algunos gremios ya tienen un borrador, pero lo importante que vos dijiste, y por eso te invitamos, es que es una reforma hecha medida del empresario. ¿Esto es así? Absolutamente, porque lo que se presenta como una reforma que tiene la finalidad de registrar trabajadores o crear empleo, es una gran reforma a la ley de contrato de trabajo, a la norma básica de los derechos de los trabajadores, el piso a partir del cual se negocian los convenios colectivos, y lo que se presenta entonces es un retroceso en ese piso. Ampliación de jornada, reducción de indemnizaciones, desresponsabilidad total de los empresarios en materia de subcontratación y tercerización. Se modifica el concepto de trabajo, incluso la ley de contrato de trabajo está basada sobre la idea de que hay dos partes que son desiguales y una debe ser especialmente protegida, como es el trabajador. Sin embargo, se inserta ahí mismo el concepto de cooperación, es decir, esta idea de que las partes son iguales, desconfigurando absolutamente la idea en sí misma de una ley de contrato de trabajo protectoria. Ahora, Fernanda, en cuanto a la reforma tributaria, en el camino deja a ganadores y a perdedores, porque tenemos entendido que algunos productos van a bajar y otros van a subir. Sí, de lo que impacta directamente en los productos tiene mucho que ver con los impuestos internos, donde bajan, la expectativa es que bajen los electrónicos, pero que suba todo lo que tiene que ver con bebidas alcohólicas, con el vino, con las cervezas, con el champán. Pero después hay muchas otras reformas que tienen que ver con grabar la renta financiera, esto que tiene muy buena prensa, digamos, pega muy bien decir, estamos grabando la renta financiera, pero lo cierto es que al que se graba es al ahorrista, no es al fondo de inversión del exterior que viene con millones de dólares y hace una mega inversión. Lo que se graba es al ahorrista que va y hace un plazo fijo o que se compra bonos que el mismo Estado emite y esas rentas van a pagar entre el 5 y el 15%. Y lo que tiene de poco esta reforma es la búsqueda de limitar la actividad no declarada, todo lo que es el mercado negro, digamos, todo lo que se factura en negro, lo que se vende en negro. Hay poco ataque en esta reforma. Está bien, pero los autos de media gama, las motos de media gama, celulares y televisores, tengo entendido que baja el precio. Los autos tienen algún beneficio, los celulares y los... Tienen un beneficio importante, perdón, porque el impuesto interno que se había puesto hace poco tiempo va a desaparecer. Y los celulares y todos los electrónicos van a bajar. Eso es cierto. Eso es un impacto beneficioso para el consumidor. Ahora en un ratito voy a ir con Cristian porque me interesa mucho también hablar sobre la reforma previsional y de los jubilados, pero más me interesa porque en realidad la preocupación 100% está en esta reforma laboral, que lo que se intenta es decirle al empleado, bueno, vos quedé tranquilo, porque vas a continuar con el trabajo, pero el tema es que vas a continuar sobre mis normas. Eso es lo que están sosteniendo todos los sindicatos. Y que de esa manera entonces el trabajador quedaría como preso o esclavo de estas nuevas condiciones. Y así, ¿cómo se puede sostener esa realidad? Porque entonces te pueden hasta bajar el sueldo si quisieran. Absolutamente. Lo que se legaliza es el condicionamiento de los empleados, de los trabajadores, a aceptar cualquier tipo de modificación de su contrato de trabajo, incluso a renunciar a algo que hoy está prohibido por la ley, nadie puede renunciar a sus derechos adquiridos, con la única, digamos, el único beneficio, que por supuesto, lo digo irónicamente, es no perder el empleo. Claro, porque uno lo que quiere es justamente eso, no perder el trabajo. Si vos perdés el trabajo, además, ¿cómo te reinsertás después en el mercado? No, en un contexto, además, de desocupación creciente. Mira, la OIT, un organismo que estudia el trabajo en las Naciones Unidas, hizo un estudio de los últimos 10 años o 15 años, reformas en el mundo, que han planteado retrocesos en materia de derechos, para ver si habían creado nuevos empleos. En ningún caso se creó empleo. Tampoco, en nuestro país también tenemos la experiencia, la reducción de las cargas patronales, tampoco generaron empleo. Entonces, cuando decimos que en realidad es una ley a la medida de los empresarios, es que lo único que garantiza es una recuperación del poder de los empresarios sobre la vida misma de los trabajadores. ¿Qué es, Matías? ¿Es una transferencia del salario a la rentabilidad del empresario? Para empezar, pero no solo eso, además, el trabajador pierde la soberanía sobre su vida. Creo que se comentaba en el bloque anterior, hoy trabajás 10 horas, mañanas 8, pasado no vengas, después venís y anualmente veremos si cumpliste una jornada. El que trabaja a mediodía por ahí va a trabajar un día entero y al otro día no trabaja. Es decir, es un condicionamiento total. Todo además, digamos, en el contexto donde, como estamos diciendo, que lo único que puede hacer el trabajador es aceptarlo o considerarse despedido, que eso también es muy grave, pero si se considera despedido, supongamos que alguien prefiera irse a buscar otro trabajo, la indemnización se reduce. Pero lo que hay que señalar y a diga ahí... Pará, ¿se reduce por qué? Se reduce por dos cosas. Primero porque la base de cálculo por la cual hoy se calcula una indemnización, que es un mes de sueldo por año trabajado, ya no se toma más en cuenta, no se toma en cuenta todo lo que compone el salario, sino el salario pelado, digámoslo. Alguien, yo por trabajar, cualquiera de ustedes, por trabajar para alguien cobra un salario, pero por ahí cobra adicionales, por ahí un día y horas extras, por ahí cobra un bono. En ese horario nocturno, por ejemplo. Cualquier cosa, todo eso se cobra por trabajar, no es un regalo. Si te despiden, ese es el salario que se tiene que tomar en cuenta para calcular la indemnización por antigüedad. Bueno, ahora se plantea reducir, sin tener en cuenta que se permite además que por convenio colectivo se cree un fondo de cese de empleo, o sea que ya no va, directamente el empleador se va a desresponsabilizar pagando una cuota por mes, al final ese fondo es el que paga la indemnización. ¿Ese fondo es el que teóricamente tendríamos que tener todos los trabajadores? O sea, ¿por eso se habla que el trabajador se autofinancia su indemnización? Claro, no está claro, no está, digamos, a ver cómo se reglamenta, si efectivamente va a depender de aportes de los trabajadores o solo de contribuciones de los empleadores, pero aún si ponen solo los empleadores, el despido además va a perder el efecto disuasivo. ¿A qué le importa a un empleador despedir a alguien sin causas? Y además ya pagó, ya de algún modo fue pagando un seguro para el despido y después ese fondo quien se hace cargo de la indemnización y ni siquiera el empleador. Matías, sabemos que te tenés que ir, pero lo que hay que señalar es que el gobierno va a tener que negociar, recién en diciembre van a ser primera minoría, no son mayoría. O sea, este planteo que presenta el gobierno de la reforma laboral va a tener que discutirla y mucho en el Parlamento. No va a salir así tampoco como la estamos viendo en los borradores, ¿no? Esperemos, pero la democracia no solo depende del juego de los acuerdos parlamentarios. El movimiento obrero, los trabajadores que son los que van a ser definitivamente afectados por esta norma, tienen instrumentos constitucionales para hacerse expresar. Existe el derecho de huelga, el derecho de manifestación, el derecho de petición. Que va mucho más allá de la posibilidad de que un legislador vote a favor o en contra o medianamente aceptable por un acuerdo con un u otro sindicato o central. Acá es muy importante el rol que cumpla el movimiento obrero, los sindicatos y los trabajadores organizados. Y los legisladores en el Congreso, ¿eh? También hay que poner la mirada ahí. Desde ya. Gracias, Matías. A ustedes. Gracias, ¿eh? Por estar con nosotros esta tarde. Y ahora sí, me voy a hablar con Cristian porque los jubilados, nuestros abuelos, están comprometidísimos. Más allá de que la jubilación mínima es la nada y que no se puede vivir con esos 6.000, 7.000 pesos por mes, ahora todo esto van a cobrar menos. 7.246 pesos de la jubilación mínima que cobran 3 millones de jubilados. El 76% de los jubilados viven entre la línea de pobreza e indigencia. O sea, que son pobres e indigentes el 76% de nuestros jubilados argentinos. Quieren, con esta reforma, que a diferencia de la laboral que se conoció un preproyecto, en la reforma previsional solamente tenemos los puntos que Macri, el presidente, dijo en el discurso y el jefe de gabinete de ministro en la conferencia de prensa. En este aspecto tenemos dos situaciones que ya conocemos. Uno, la baja del índice de movilidad para los jubilados, que lo van a atar a la inflación. Esto, por supuesto, genera un perjuicio grandísimo a los jubilados. ¿Por qué? Porque lo que se ata es a la inflación, que siempre es inferior al índice que hasta el 2009, hasta hoy tenemos, que dio salvo el 2016, siempre por encima de la inflación. Recordemos que como meta de país tenemos ese ambicioso 82% móvil que todos pedimos y que no se sabe nunca, es un mito y un poco de verdad. Ese 82% móvil, que no lo tenemos, tenemos hoy, con los aumentos de marzo y septiembre de este año, un 28% de aumento para los jubilados. Con la ley de movilidad como está hoy. Bien, siempre, salvo el 2016, donde la inflación fue del 42% y los jubilados recibieron un 33%, nada más, 33%. Los jubilados desde el 2009 a hoy fueron por encima de la inflación en su salario. Ahora bien, vamos a ser claros para que Doña Rosa entienda. El año pasado el poder adquisitivo del jubilado cayó 10 puntos, o sea que compró 10 veces menos que el 2015. En la canasta básica del jubilado es diferente a la inflación o al índice de precios de la canasta básica del trabajador, porque se te debe incluir los medicamentos y otro nivel de sistema de alimentos distintos, salud, que encarece esa canasta básica. Ahora bien, en ese aspecto atarlo por índice de movilidad ajustado a la inflación es calamitoso. Por eso, recordemos que lo dijo el diario La Nación, que si del 2009 a hoy se hubiese aplicado el índice Macri, porque este va a ser el índice Macri, hubiesen perdido un 20% menos del salario tal cual hoy. Ahora, no solo se perjudica, Cristian, los jubilados, sino quienes están por jubilar. Claro, claro. A ver, después tenemos otra versión Macri en el discurso presidencial, donde, a ver, les voy a hacer claro y contundente, solo una persona que nunca trabajó en la vida como es el presidente, pudo decir semejante barbaridad. Decir y comparar las jubilaciones de privilegio que en nuestro país a nivel nacional, a nivel nacional, o sea, a nivel Estado nacional, solo existen para el presidente y vicepresidente de la Nación, que con cuatro años de mandato tienen una renta honorífica, que equivale más o menos a 28 jubilaciones mínimas, salvo los jueces de la Corte Suprema, salvo parte del servicio diplomático, no hay, y los jueces, que no se jubilan antes, sino que se jubilan con más plata, lo vimos ayer en las noticias de todos los diarios, no existen las jubilaciones de privilegio. Lo que Macri dijo, y a donde van a ir la vara, va a ser por el trabajador insalubre, el del campo, el albañil, el fletero, el taxista, el colectivero, el recolector de basura, que se jubilan con tareas penosas, riesgosas e insalubres. Ahí van a ir, no van a ir la vara sobre el presidente y vicepresidente. Pará, repasemos lo que acabas de decir. Jubilaciones de privilegio, ¿para quién? Bien. Las jubilaciones de privilegio hoy, como están, existen solamente para el presidente y vicepresidente, los ministros de la Corte Suprema, que tienen una pensión honorífica por cuatro años de mandato. ¿Bien? Cuatro años de mandato y cobran por mes esa pensión honorífica que es de cuánto. 28 jubilaciones, 200 mil pesos, más o menos. 196 mil pesos por mes estarían cobrando los ministros de la Corte y además presidente y vicepresidente, porque esta cuenta solamente son con 7 mil pesos redondos. Más o menos jubilaciones, son 28 jubilaciones mínimas, más o menos promedio entre uno y otro. Por eso te digo, haciendo un redondeo de 7 mil pesos, que es la jubilación que es menos de la jubilación mínima de hecho hoy, bueno, 196 mil pesos da por mes la renta honorífica al presidente. Recordemos que en esa renta honorífica... 296 mil pesos, ¿sabes cómo estaría? Claro, pero en esa renta honorífica tenés presidentes que no completaron el mandato, presidentes que no fueron elegidos en la urna, como Rodríguez Sá, como Duarte... Bien, bien. En la crisis del 2001. Claro, cobran. Y después tenés presidentes con causas, bueno, o vicepresidentes con causas, que en el Congreso hay un proyecto de ley presentado y están guardados en los cajones. Bueno, ahora con esta discusión de esta situación va a salir a la luz. El presidente lo dijo con todas las letras, tenemos que achicar el Estado, gastar menos. Sí, y van a ir por eso. Pero además, él dijo que para que todos ganemos hay que ceder en algo. O sea, él lo dice abiertamente, lo dijo en el CSK, mirando a gremialistas, mirando a gobernadores. ¿Cómo crees que va a caer esta declaración del presidente en los jubilados? Bueno, a ver, en los jubilados está cayendo muy mal. De hecho, los recortes que hubo en este transcurso de tiempo en la salud, en los medicamentos, el PAMI que no presta servicios. Encontramos a un Sergio Casignotti, titular del PAMI, que desde que se asumió, está reconociendo que no entregan prótesis, que no entregan, que están demoradas las intervenciones quirúrgicas. Pero del hecho al hecho, hay un gran trecho. ¿Por qué? Porque él reconoce, reconoce todo, pero no lo soluciona. Encontramos una situación donde los jubilados están, la verdad, a merced de Dios. Ahora, Cristian, tengo una consulta frente al PAMI, por ejemplo, que es una preocupación importante. Perdón que te interrumpa. Pero, ¿es fácil solucionar tremendo problemón cuando llegaste al PAMI, donde te encontraste una deuda millonaria, prótesis que faltaban, sillas de ruedas que no estaban, muletas que estaban rotas? ¿Es fácil solucionar eso en dos años? A ver, no es fácil, pero tampoco es tan complejo si uno tiene la cabeza puesta ahí. El PAMI se maneja en el quinto presupuesto del Estado. Es asimilable a una provincia argentina. ¿Bien? Se maneja con los aportes y las contribuciones. Se quiere crear una fundación PAMI para llevar toda esa plata a, vaya a saber quién, para cerrar persiana y después dejar a los jubilados sin cobertura. Motivó una denuncia penal hecha por mí contra Sergio Casinotti por abuso de autoridad. Bien, ahora, encontrándonos en esta situación donde el PAMI tiene gran cantidad de plata y que, lado de la silla de ruedas arrumbadas, yo cuando salió esa foto, que fue trágica, yo lo venía, y vean mis archivos, lo venía denunciando desde hacía un tiempo atrás. ¿Por qué? ¿En el gobierno kirchnerista? En el gobierno kirchnerista. ¿Por qué? Porque era tan fácil solucionar eso, era simplemente derogar una resolución interna que permitía el recupero de la silla de ruedas. Le vamos a dejar una pregunta pendiente a Fernanda. Pero, ¿saben lo que a mí me preocupa? Y que no me gustaría ser privilegiado, como dijo el presidente de la nación, de la construcción, que es donde le van a meter la mano, y el trabajar hasta los 65 años dombrando la bolsa de cemento, cuando con 30 no es la misma fuerza de trabajo que tienen los 65. A ver, Fernanda, para después del móvil, lo que va a pasar ahora con esto, lo que ha planteado ya el gobierno, la reforma tributaria impositiva, las empresas van a pagar menos, ¿no? La alícuota... Baja del 35 al 25% en una primera instancia, pero por las rentas que quedan en la empresa, el día que los socios las decidan retirar, pagan todo el diferencial hasta llegar al 35. Es decir, se difiere en el tiempo. Mientras la ganancia que obtenga la empresa decida reinvertirla en sí misma, entonces pagan el 25. Y esa renta queda ahí, esas utilidades quedan ahí, hasta el día que las retiren, y cuando las retiren pagan todo el diferencial. Me imagino los empresarios chochos, ¿no? Con esto... Sí, es una medida muy promotora, se vende como una medida que promueve las inversiones, y es un criterio de globalización. Si querés, en Chile, Perú, Brasil, las normas son iguales. Entonces, que nosotros no tengamos esa posibilidad de definimiento nos pone muy en desventaja, pero no es una verdadera pago de menor impuesto. Es nada más que un deferimiento. Contame qué va a pasar con los bancos también, ¿no? Porque en realidad esta reforma tributaria tampoco a los bancos les viene muy bien. Bueno, pero ellos no se sabe siquiera si van a actuar como agentes de retención. Lo que sí se sabe es que todas las colocaciones que vos hagas, que nosotros como particulares hagamos ahora los bancos, van a pagar impuesto a las ganancias. No es muy significativo el impacto del volumen de dinero que está en el mercado financiero, que proviene de particulares. Entonces, no se espera que eso tenga un impacto, se lo preguntaron en la conferencia de prensa a Dujovne, en el dinero disponible que va a haber para los préstamos. Claro, tal cual. Ahí justamente iba mi pregunta, porque la cantidad de argentinos que estaban sacando créditos, y los que quieren seguir sacando... Sí, pero eso no está financiado fundamentalmente desde los particulares que invierten. Lo que sí es una pena es que esa renta que en general se buscaba, más que como una renta propia, como una defensa contra la inflación, va a pagar tasas y son inversiones en pesos al 15%, todo escalonado y en 5 años, ¿no? Pero llegamos al 15% en pesos y al 5% en dólares. Y además, por una cuestión técnica y aburridísima de cómo se calculan los impuestos, esas tasas más bajas, que es más que el del sueldo que va al 35% o en cualquier actividad profesional o comercial, se consumen primero las deducciones. El famoso mínimo no imponible, la deducción especial, del que tanto se habló y se aumentaron en diciembre del año pasado, primero van contra las rentas más bajas. Entonces esto lo que hace en el fondo es hacerte gastar deducciones con tasas más baratas, en vez de usarla contra el 35%. Gracias, Fernanda, gracias y muy claro. Bueno, gracias Cristian también, un placer.